Es complicado a veces decirle a la persona amada lo que sentimos por ella. A muchas personas les cuesta trabajo ilvanar ideas que tienen que ver con los sentimientos, que tienen que ver con el amor. Es la expresión verbal o escrita utilizada con la intención de llegar a exaltar los sentimientos de los demás, el género literario conocido como poesía, de lo que en esta ocasión trató la obra literaria, presentada como ya es costumbre cada fin de mes en el Café 1910 de la ciudad de Iztapa, Andrasal, el pasado viernes 30 de junio. Fue el turno de la presentación de la obra de Marco Antonio Chávez Maya, un libro sobre poesía de nombre, letras sencillas de amor y desamor. La creación de Marco Antonio Chávez Maya se centra en la poesía erótica, una variante que en algunas épocas de la historia ha sido condenada y censurada, tanto por la iglesia como por la sociedad, pero que poco a poco ha ganado más adeptos y en estos momentos cuenta ya con grandes exponentes y con un número cada vez mayor de lectores. Chacha de cien bañada y con el aroma a shampoo flotando todo abierto en los húmedos cabellos, dispóngase a cortarla en rodajas regulares. Hágalo lentamente. Marine las rodajas quinceañeras en vino tinto y déjelas reposar por un momento. Sazónese usted mismo en su propia salsa. Hábrido lo bajo. Cuide de no calentar las rodajas en baño María Gribel. Podríamos tener un cusquillo en viejo. Salpimiento hace todo con pimienta oscura. Busca la presentación en gran vida. Masé de recuerdos y remordimientos y el punto de puré introduzca la mezcla en el congelador. Escorre las alanderas de la muchacha y tiéndase sobre ellas a modo de cubrirlas por completo. Métase al horno y espere a que la piel de la muchacha se gratine abajo de la suya. Sirva bien caliente y adorme con interfecciones y lleno de la muerte. Letras sencillas de amor y desamor desentraña aquellos momentos íntimos de pareja. Situaciones llenas de amor carnal, de roces, de caricias y de experiencias espiritualmente eróticas. Recrea mentalmente nuestros deseos, nuestras sensibilidades. Es un recordatorio para señalarnos que debemos sentirnos vivos. Que el erotismo es una situación bidimensional, no egoísta. Que el erotismo poético está en las mentes de todos. Que la sexualidad es de todos. Que la sexualidad es humana. Estén pendientes de las próximas presentaciones de los nuevos talentos de las letras mexicanas. Por este medio se les hará llegar toda la información. Para la TV6 Noticiero, Armando Barrera. ¡Gracias! 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 Amén.